¿Qué es la enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica caracterizada por ser un trastorno funcional del colon. ¿A qué me refiero con funcional? Que no hay una lesión orgánica que produzca esta alteración, sino que simplemente la función del colon se encuentra alterada. Es una enfermedad que afecta la calidad de vida y que no tiene todavía una causa conocida. Se considera que es una enfermedad multifactorial. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por tener diversos síntomas, entre los cuales los más importantes son dolor abdominal, que se acompaña de cambios en el hábito intestinal, es decir, en la forma y en la frecuencia de evacuaciones, ya sea estreñimiento o diarrea, o a veces estreñimiento y a veces diarrea, y generalmente se acompaña de otros síntomas como distensión abdominal, malestar, y puede acompañarse también de otros síntomas gastrointestinales como enfermedad por reflujo, dispepsia funcional, fibromialgia, migraña, etc. El diagnóstico es, precisamente al ser un trastorno funcional, el diagnóstico se hace en base a criterios clínicos. ¿Cómo es esto? Se basa en los criterios de ROMA 4. Es un consenso internacional en donde nos dice, si el paciente tiene dolor abdominal al menos una vez a la semana y que se presenta al menos en los últimos tres meses no tiene datos de alarma, es entonces muy seguro o muy probable que sea colon irritable. ¿A qué me refiero con que no tenga datos de alarma? Que no haya pérdida de peso importante no provocada, que no haya hemorragia, que no haya algún otro trastorno funcional conocido anterior, que no haya antecedentes de cáncer en la familia. Si cumplimos los criterios clínicos y excluimos los criterios de alarma, entonces podemos diagnosticar el síndrome intestino irritable. El tratamiento va encaminado al síntoma predominante, ya sea estreñimiento, ya sea diarrea, ya sea dolor abdominal. Desgraciadamente, al ser una enfermedad crónica, sabemos que va a tener exacerbaciones y remisiones, de tal forma que lo que hacemos es inducir a la remisión, es decir, apagar la enfermedad y orientar al paciente sobre los factores que lo pudieran exacerbar para que los evite. Dieta, algunas situaciones estresantes, ansiedad, depresión, que son también otros factores desencadenantes de la enfermedad. Eventualmente, al ser una enfermedad crónica, el paciente va a tener una nueva exacerbación, por lo tanto, es ahí cuando el paciente identifica que empiezan los síntomas, que tenemos que dar nuevamente tratamiento, un tratamiento corto, idealmente, para evitar que la enfermedad se exacerbe y el paciente pueda tener una vida normal. El síndrome intestino irritable, desgraciadamente, no se puede prevenir. Lo que podemos prevenir son los eventos, las exacerbaciones, las crisis de dolor que el paciente tiene. Entonces, una vez que se diagnostica, el paciente debe de aprender qué lo exacerba, qué alimentos puede evitar, qué situaciones estresantes debe evitar para que pueda tener una vida normal. No lo podemos prevenir, pero sí lo podemos controlar. Y en realidad, cuando el paciente hace un buen equipo con el médico, puede tener una muy buena calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!